¡Cabaco y bebo! ¡Ven a Cali! ¡Ay, miren! ¡Sí, señor! ¡Las mujeres son! ¡Las que son! ¡Métale el aplauso! ¡Métale el aplauso! ¡Ay, qué lindo! ¡Métale al baile! ¡Sí, señor! ¡No se puede! ¡Métale al baile! ¡Las que se entiende! ¡Las, que se entiende! ¡Ay, miren! ¡Sí, señor! ¡Las mujeres son! ¡Las que son! ¡Métale el aplauso! ¡Métale el aplauso! ¡Ay, qué lindo! ¡Métale al baile! ¡Suéltame al baile, sí, señores!